Nosotros, los seres de luz, cuando le estamos pagando a una persona por un trabajo y miramos que nos lo está haciendo para la chingada, pues nos ponemos luego a pensar y decir, pues nosotros lo haríamos mejor que esa persona a la que le estamos pagando y es cuando nosotros nos vemos con la necesidad de aprender más cosas y somos, nosotros nacimos con estrella y otra gente nació estrellada, pero nosotros los seres de luz nacimos para ser chingones, unos para chingar y otros para ser chingones y nosotros los seres de luz somos personas chingonas que no nos ahogamos en un vasito de agua, que todo lo que queremos lo aprendemos y lo que no sabemos, pues lo aprendemos porque nos gusta ser mejores, porque nos gusta evolucionar como seres humanos, porque no tenemos limitaciones para aprender, porque sabemos que podemos, que nuestra sexualidad, seamos mujeres, no quiere decir que podamos ser más pequeños, que podemos llegar hasta sobresalir de un hombre y ser exitosas como seres humanos.